El conocimiento del pasado es reservado a unos cuantos. A las masas se les debe ofrecer, en cambio, una interpretación que sea funcional al poder. Eusebio, antiguo escritor griego, denunció ya en el pasado la técnica de cubrir con el mito, hechos históricos realmente acaecidos, envolviéndolos en el velo del misterio. El mismo Filone cuenta cómo Sanchuniaton descubrió los libros secretos escondidos en el templo de Amón y se dedicó a estudiar lo que hasta ese momento había sido oculto a la mayoría de personas. Abro con este dato porque quizás muchas cosas narradas en el Antiguo Testamento se nos han escapado porque han sido presentadas con una apariencia más fácil de entender y asimilar. Vamos a concentrarnos en un objeto que a simple vista es un indumento complementario de la vestimenta sacerdotal israelita. En el capítulo 28 del Éxodo encontramos las instrucciones que Yahvé da a Moisés. En estas le indica que debe realizar unas prendas especiales para el servicio sacerdotal que Aarón prestaría en el tabernáculo. Entre estas, una túnica sencilla, un efod, la mitra y el cinturón. Además, en cada hombro, una piedra onyx encastonada en oro. El efod era una prenda hecha en lino torcido, el cual es un material que se extrae de un molusco marino y además tiene propiedades como la de servir de aislante eléctrico. Recordemos que los israelitas se encontraban en el desierto del Sinaí, así que extraer el lino torcido del mar no sería para nada fácil y mucho menos a la mano. ¿Cómo lo hicieron? Sobre el efod iría un pectoral y debajo un manto azul, el cual llevaba en todo el borde unos cascabeles y campanitas. Inseparable al efod, el pectoral del juicio era un cuadrado de lino bordado con oro, púrpura, carmesí y escarlata. Iba atado con unas cadenitas y argollas de oro, unido con un cinto el cual pasaba por los hombros y era atado en el frente para sostener el pectoral, de modo que tanto el efod como el urim y el tumim no se movieran. Sobre este pectoral había cuatro hileras de tres piedras grabadas con los nombres de las doce tribus de Israel. Eran piedras y cristales preciosos. El urim y tumim son dos términos en plural que traducidos corresponderían a luz y perfección. No se da una descripción específica en la Biblia de este o estos elementos, pero los expertos creen que se trate de un oráculo de adivinación, el cual podría tratarse de dos piedras, las cuales darían una respuesta binaria a las preguntas dirigidas a Yahvé, una de bendición y otra de maldición, un sí o un no. En el libro de Éxodo, Yahvé le indica a Moisés que Aarón debía llevar el urim y tumim, bajo el pectoral, para proteger su corazón al entrar en la presencia del Señor. Básicamente, eran un medio para recibir mensajes de Yahvé. Respecto al urim y tumim, hay un testimonio escrito por el historiador Flavio Josefo en Antigüedades de los Hebreos, donde relata que en una ocasión, la piedra sobre el hombro derecho del sacerdote, brilló tanto que lo vieron todos los que estaban cerca y también otras personas que estaban lejos. Cuenta que las piedras del pectoral brillaban en gran manera cuando Yahvé batallaba con ellos. Parece que el urim y tumim estuvieron perdidos durante el periodo de regreso de Babilonia, pero el pectoral no era un elemento decorativo. En el primer libro de Samuel, capítulo 28, podemos ver que el rey David, en una de las tantas batallas, necesitaba consultar a Yahvé y le pide al sacerdote que se le acerque con el efod, ya que el sacerdote era quien lo llevaba puesto. Es importante recordar también que sólo podían ser sacerdotes hombres descendientes de Aarón y que los sacerdotes de aquella época eran los más cercanos colaboradores de los Elohim. Así que el sacerdote se acerca a David y éste puede contactar al Elohim Yahvé, tal como lo haría un soldado si necesita hablar con su capitán por radio. Los operadores de radio son quienes llevan la radio en el campo de batalla. Si te parece incoherente y exagerada esta comparación, te daré algunos datos interesantes. El Antiguo Testamento es un libro principalmente de guerra donde se narran las batallas del pueblo de Israel dirigido por un Elohim llamado Yahvé. Las piedras que conforman el pectoral del efod son gemas y cristales preciosos. Si miras a tu alrededor, los cristales siguen siendo muy importantes en la tecnología. De hecho, en tu celular, tu televisor, impresora, computador, reloj y radio, late un corazón de cuarzo. Sí, dentro de un sintonizador de radio hay un cristal de cuarzo que puede oscilar a varios millones de ciclos por segundo. El cuarzo es un mineral común que tiene la propiedad llamada piezoelectricidad. Al presionar las dos caras de un cristal de cuarzo, obtendrás un voltaje eléctrico. Estos cristales vibran, se expanden y comprimen al alterar su polaridad y entran en resonancia. ¿Sabías que Microsoft está almacenando todos los éxitos más inolvidables de la música del mundo en discos de cuarzo en una gran bodega en Noruega? Esto lo harán para conservar nuestra música en caso de un gran cataclismo electrónico. El onyx, el diamante, todas las piedras y cristales del efod tienen aplicaciones interesantes en la radiocomunicación. ¿Es posible que el pectoral cuadrado con supuestas piedras más bien fuera un dispositivo con botones para comunicarse con Yahvé a distancia? Después de todo, esa era su función. ¿Por qué Yahvé dependía de los sacerdotes para comunicarse con David? ¿Por qué era necesario el efod para tal tarea? ¿Y qué decir de las campanitas y cascabeles que bordeaban la túnica sacerdotal? Yahvé decía que era para saber si el sacerdote estaba vivo o había muerto. Recuerda que en el oráculo se preservaba el arca, un arma muy potente y otro medio para comunicarse con Yahvé, pues entre ambos querubines el sacerdote podía oír su voz. Y ya habían muerto personas al contacto con esta. Yahvé sabía lo peligroso que era él para los humanos y las campanitas le advertían de su presencia. El mismo Yahvé le dijo a Moisés que verlo podría significar la muerte instantánea y se debían tomar ciertas precauciones. Interesante también que cada vez que una tal nube se situaba sobre la tienda del tabernáculo, todos observaban y si la nube permanecía, ellos no se movían, pero si la nube se movía, ellos tomaban todo y se iban guiados por esta. También hablaban de una columna de nube que descendía cuando Moisés iba a hablar con Yahvé. Estas nubes aparecen en muchos pasajes bíblicos y obras pictóricas y la verdad hacen pensar en ovnis que se desplazaban sobre ellos. Yahvé lo usaba como medio de transporte y también para guiarlos por el desierto. A las personas les parece absurdo hablar de tecnología cuando se habla de la narración bíblica, pero es inevitable hacerlo cuando piensas que cuando escribían no estaban hablando de fenómenos espirituales, mas le dan nombres como nube, columna de nube, piedras, carros, objetos que en ese tiempo no eran identificables, pero que hoy día sí tendrían un nombre y adjetivos. Si pensamos con esa misma lógica, Yahvé, si era Dios, bien podría hablar con su pueblo de manera telepática o con su propia voz, pero hacía uso de mensajeros y de dispositivos que hoy día los teólogos llaman oráculos, pero que bien hoy podríamos llamar teléfonos o tablets. Es interesante pensar que podría haberse tratado de tecnología. Después de todo, muchos hallazgos han ido demostrando que la historia oficial no nos ha dicho todo, pero aquí en Mystery Channel te irás enterando poco a poco. Déjame saber tu opinión. ¿Crees que el pectoral de Lefot era un objeto ornamental simbólico y el Urim y Tumim eran solo una especie de runas adivinatorias? Es interesante saber tu opinión. Y no olvides que la cita es aquí en Mystery Channel cada semana con más misterios y más historias. Te mando un fuerte abrazo y hasta pronto. Música Música